Vamos a ver que tanta suerte tenemos, anuncio como siempre Que tanta suerte tenemos, yo creo, no sé Oh no No, parece que hizo mi con periódico Ok, denme un video Yo soy Ay, es re muy divertido ¿Eso que es el video? Ok, ya está Esta es acá, está la misma información para el revés Así que, que se vaya para acá Porque esto es lo mismo, vamos a ver Y que vamos a ver Vamos a dejar que, vamos a dejar vivir un zombie Así que, listo, vamos a dejar vivir un zombie Así que, no pasa nada Aquí vamos a llenar, no Aquí vamos a llenar de con setas Un agua en petaseta Un que es maya Piedras Aquí necesitamos una desesporada Así que apuremos Listo 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 Lo割amos Aquí no hay más Masetas Ahí Selecciono Listo S Listo S Listo 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 L,- Listo 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 ¡Gracias! 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 Pasamos a la piscina ¡Gracias! Mañana sube el hirvido de la piscina ¡Nenufa! Puedes plantar plantas sobre él Plantas que no sean acuáticas ¡Gracias! Bueno, estamos aquí Aquí en este animal conseguimos a la piscina Flor, de vitidora, zampaida Jalapeño, Pincho hierba Este... Plantorcha Antorcha, aquí está Y nuezca, escararrabias y marceta Que nos va a ayudar en la nieve Tenemos aquí a la planterna Cactus, trebollador, bipetidora Sostrella Calabaza Y este, el imán no me acuerdo Cómo se llamaba No Y la colita puta Que nos va a ayudar en el nivel del tejado Mañana subo el nivel de ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo El nivel de ¿Cómo se llamaba este güey? De la piscina Bueno chicos, hasta aquí se terminó este video Espero que les haya gustado Así que con su permiso Adiós